3 minutos para Dios, dedícale en este día 3 minutos para Dios, dedícale en este día Que rico saludarlos a todos ustedes, 3 minutos de Dícale a Dios en este día Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud Palabra de Dios, te alabamos Señor El texto de hoy nos lleva a reflexionar Cuando caminamos encontramos obstáculos Cuando emprendemos un camino en nuestra vida, una nueva misión, un nuevo proyecto Vamos a encontrar obstáculos Muchos de los errores que cometemos cuando nos empezamos a enfrentar a una nueva realidad Ya sea que usted está soltero y se casó Ya sea que estaba desempleado y conseguiste un nuevo trabajo Ya sea que cambiaste de casa Comenzaste una nueva historia en tu vida Pues en medio de toda esta situación Hay obstáculos Comenzamos un camino, comenzamos obstáculos Eso hay que tenerlo muy presente Y el pueblo de Israel había emprendido un camino Un camino hacia un objetivo concreto Y comenzaron a encontrar obstáculos Y cuando empezamos a encontrar los obstáculos Ahí es donde tendemos a desilusionarnos A agachar la cabeza A decir no puedo más, no soporto más esto ¿Cuántas personas hay que empezaron el camino de la vida matrimonial Y ya en este momento se están diciendo No me lo aguanto, no me lo aguanto La razón, comenzaron los obstáculos Y cuando comienzan los obstáculos Como hizo el pueblo de Israel Dice el texto Comenzaron a murmurar Es decir, a renegar Y cuando comenzamos nosotros a renegar De ese camino que estamos recorriendo Cuando perdemos el objetivo ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Hacia dónde vamos caminando? Muchos, desafortunadamente Cuando estamos en ese camino Perdemos el objetivo Y comenzamos a renegar Solo comenzamos a ver los obstáculos Solo comenzamos a ver los problemas Solo comenzamos a decir Ya no puedo más, ya no aguanto más Hasta que llegué En fin, comienzo a darme por vencido Y resulta que lo que estoy es perdiendo mi objetivo Al pueblo se le había olvidado Hacia dónde iba caminando Hacia dónde iban marchando Se les había olvidado la promesa Que Dios les había hecho Y cuando tenemos eso tan presente en nuestra vida Nos damos cuenta Que muy probablemente En la situación que yo estoy viviendo Estoy perdiendo mis objetivos Estoy perdiendo mi ruta Y ahí es donde viene Que en esos momentos difíciles No te olvides de tus objetivos No te olvides hacia dónde vas No te olvides hacia dónde quieres llegar No te olvides hacia dónde quieres triunfar No te olvides hacia dónde vas a estar Si continúas tu camino La meta era la tierra prometida La meta era aquel lugar que emanaba leche y miel Pero ellos Pero ellos ahora solo estaban renegando Murmurando Porque estaban pasando un obstáculo Estaban viendo un momento difícil Incluso comienzan a insultar Ustedes nos han traído a este desierto Ustedes Es decir Ni siquiera asumen su propia realidad Su propia responsabilidad Comenzamos a buscar los culpables En otro lado Olvidando Que muy probablemente Yo tengo Algo Que ver En todas estas decisiones Y acciones A ninguno de ellos Los obligaron A salir Es más Fue una invitación Sal de este pueblo Sal de esta esclavitud Ellos mismos pidieron salir Y cuando vemos estos obstáculos No podemos olvidar Los objetivos que tenemos En esos momentos difíciles No olvides tus objetivos No los olvides No reniegues Más bien alza tu cabeza Y mira hacia donde quieres llegar Y donde vas a estar A esa tierra prometida A lo mejor Hoy se te está olvidando Donde puedes estar en tu matrimonio Donde puedes estar con tus hijos En tu familia Económicamente A nivel migratorio Cual es Y donde puedes alcanzar Para poder llegar A esa tierra prometida No pierdas tu objetivo No agaches tu mirada Más bien alza tu mirada Sin perder Los objetivos En este momento difícil Por el que estés pasando A todos ustedes Una bendición muy especial En este día Y que sea el Dios Todopoderoso Que los acompañe Y los proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Te bendiga Tres minutos para Dios Me ubican en este día Tres minutos para Dios Me ubican en este día Tres minutos para Dios Tres minutos para Dios